La vertical de Barrios en peligro queda mal parado, se va terminando el round y con lo que hizo en los últimos segundos Popofreita se lleva a la primera vuelta ¡Campana y al descanso! Che, por plan Rombo tiene asegurada entrega a los 30 meses ¡Para! ¡Vos fuiste mi preceptor! ¿Cómo andas? ¡Botón! Ayer en la clase de cocina tuvimos una competencia con las chicas para ver quién preparaba la mejor lasaña La de ellas quedó buenísima, la nuestra requemada A la hora de lavar, las chicas empezaron rapidísimo Nosotros nos habíamos olvidado del detergente Por suerte, la cocinera de la escuela nos prestó el suyo ¡Estaba buenísimo! Magistral, con el mejor poder desengrasante Arrasa aún la grasa pegada más fácil que otros Sí, Magistral, hubiéramos tardado mucho más Magistral es el milagro antegrasa Ahora las chicas aprendieron qué detergente usar Pidotei, Freitas al ataque, round anterior Observen, toca con la izquierda Ahí no, sobra las cuerdas, apunten ¡Fuego! El derechazo Buscado la serenidad, Freitas, pero un round absolutamente favorable al argentino Es decir que con esto Yo particularmente le doy el primer round a Freitas El segundo para la Hiena Barrio ¡Campana y al descanso! ¿Sabías que podés recorrer la Argentina manejando un auto? Hertz Anime Jet Rentacar 4-816-8001 Preparate porque se viene un nuevo desafío Vas a elegir AC con los ojos cerrados AC, blancura imposible de superar Tengo dos problemas en mi cabeza Cuando uso un shampoo contra la caspa Mi pelo queda opaco y sin vida Y cuando uso un shampoo para tener mi pelo suave y brillante Entonces la caspa aparece Para estos problemas de tu cuero cabelludo y pelo Te presentamos los shampoos de la línea de soluciones totales Head & Shoulders Ahora con 6 versiones Con Head & Shoulders Tu pelo quedará suave, brillante Y a la vez 100% sin rastro de caspa Para tu pelo y cuero cabelludo Elegí tu solución total Head & Shoulders Aguante, calma y metal directo La torcida femenina de Brasil ¡Campana al tercer round! Pantalón plateado El campeón acelino Freitas Pantalón azul y rojo Barrio Ha venido a pelearle de igual a igual Ha mostrado recursos Y aquí no hay favoritos en estos momentos Se termina el round Tercero de esta pelea a 12 Hace años que Vic Vitapirena Te acompaña aliviando las molestias de la gripe Gracias a su fórmula que combina un medicamento efectivo Vitamina C, miel y limón Para reconfortarte rápidamente Vic Vitapirena Siempre cerca tuyo ¿Cómo descubrí a Ariel? Gracias al baboso de mi marido José es de los típicos que para en todas las promociones Y en una de esas promociones Se mancha su camisa preferida con mostaza Imposible Eso soy yo para vengarme Probá con tu muestrita Y yo con mi jabón en polvo Nos sacaba eso Ahí descubrí a Ariel Ariel es un sistema de lavado Con el poder de los productos adicionales Que remueve las manchas mejor que cualquier jabón en polvo Me dejó muda Estaba impecable Yo descubrí que tengo que lavar con Ariel Descubrí a Ariel Videostay terminando de la vuelta anterior Vamos al vivo Y aquí está la campana Cuarto round de la pelea Popo Freitas Pantalón plateado Vamos a ver si aguantó ahí Cuidado las cabezas Ahí el peligroso fue Freitas Viene ya el campanazo En los próximos 5 segundos Se va terminando el round Otro round emotivo En este combate de título mundial Al descanso La segunda mitad Gordo pasamos una toalla limpia Esta toalla no está limpia ¿Cómo sabes si una toalla está realmente limpia? Si huele al nuevo rindex Que elimina la suciedad que se ve y la que no se ve Dejando tu ropa impecable Y oliendo a limpia Esta sí está limpia Llegó el nuevo rindex Tu ropa impecable y perfumada Sin pagar de más En el gráfico de agosto Batistuta no dejó ningún tema sin tocar Salas El regreso del matador Y acordate Si te suscribís a El Gráfico Recibís 12 legendales al precio de 10 Y con tu tarjeta del club El Gráfico Obtenés importantes beneficios 4344.000 Suscribite a El Gráfico Salís ganando Acerino sabe que su madre está sufriendo por esta pelea Y evidentemente esta es una de las peleas más difíciles Yo diría más difícil que la que tuvo contra Casamayor hasta ahora Por cabezazo Pero realmente cuando entra la hiena Es la postura muy erecta de Freitas La que hace que la hiena contacte en la cabeza Muy bien En general por la agresividad más que por la efectividad Vamos en el último minuto de este round ¿Sabías que podés recorrer la Argentina manejando un auto? Liso, 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 liso extremo Sin llegar a extremos Nuevo Pantel Pro B, Liso Extremo Con Pantel todo es posible Preparate porque se viene un nuevo desafío Vas a elegir Hace Con los ojos cerrados Hace Blancura imposible de superar En la raula anterior La higierda arriba de Barrios había surtido buen efecto Ahí viene la campana al descanso Si estás buscando las vacaciones perfectas Nunca pares en este hotel El mar son tiros, ¿no? Son tiros robados Con los intrusos hay que ser riguroso De manera que usted, hoy, me desocupa el hotel ¡Chunga chum! Juan Machado Reabrimos el hotel de vacaciones para toda la vida Raúl Ortiz Perea No fui y le dije que dejara el hotel Javier Lombardo El descanso Una muestra de que el nuevo cine argentino no para Ven acá, ven, no quiero hablar, loco